¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video especial y como ya sabemos que mi canal está celebrando sus primeros 10 años de existencia, bueno a pesar de que mi canal de YouTube parte un año después, pero a la mierda la lógica, el caso es que vamos a mostrar las primeras cámaras con lo que tenemos en nuestro canal con el que cambiamos la evolución durante 10 años. La primera cámara con la que te mostré en la sección retro hace unos meses atrás y muchos de ustedes ya lo conocen es esta primera cámara, es la Samsung SCW97, como sabemos una cámara Hi8 que graba en formato VHS chiquitita como el que tengo aquí en mi poder. Digamos que esta es una cámara que para mí fue la primera vez que utilicé y claro no tenía pantalla sino que solamente podemos ver el viewfinder ya ahí puede ver exactamente todo lo que podemos grabar y lo increíble es que hasta el día de hoy la cámara sigue funcionando. Y como dice el dicho, lo analógico se vuelve ahora a digital y así ocurrió. Pues aquí están las dos primeras cámaras digitales en mi canal. La primera es esta cámara que es una Samsung SCDC173, una cámara que graba en dos formatos, una en tarjeta de memoria SD, iba a decir micro SD, y también puede grabar en formato del CD más pequeño que es el caso del DVD-R, como dice acá. Mira, ahí se abrió el compartimento donde ahí va el CD, tal cual. Y después de tantas esperas llegamos a otra de las primeras cámaras más potentes al ser definición estándar y es esta, la Panasonic SDR-S71, una de las primeras cámaras en grabar en formato de tarjetas de memoria SD, como podrán ver en pantalla, y también cuenta con un zoom bastante potente para una cámara de este tipo. 78x de zoom óptico permite enfocar incluso hasta la luna. ¿Sí escucharon bien? Hasta la luna puede enfocar esta cámara Panasonic. La verdad es que en ese entonces el zoom de esta cámara es potentísima y la verdad jamás imaginé que llegaría a esa cifra, 78x de cámara. Y al poco tiempo yo pensé, ¿existirán cámaras acuáticas que son resistibles al agua? Y sí, sí existe. Y aquí la tenemos. La primera cámara acuática que tuve en mi canal y está en este bolso plateado. Le presento la cámara Soligor TC5W. Como pueden ver es la primera cámara acuática de mi canal que fue llegada en el año 2011 y que además llega a soportar hasta 3 metros de profundidad y saca fotografías en ese entonces de 5 megapíxeles y la resolución de video es VGA. No es Full HD, sino que simplemente es en formato digital que verían esta cámara acuática. Y después el canal siguió creciendo y siguió subiendo en la rama hasta llegar a la era HD. Y es en el año 2012 donde aquí empezó todo. Seguramente conocen esta cámara, ¿cierto? Claro, es la Samsung W200. La segunda cámara acuática de mi canal y la primerísima en tener grabaciones en Full HD. De hecho, había una grabación de prueba que hice el primero de febrero de ese mismo año que lo subí a YouTube y así es como se verían las grabaciones en Full HD con esta cámara portátil. Aparte de ser resistente al agua, también es resistente a polvo y también a caídas a solo 2 metros, tal como dice en la parte trasera. Y en ese momento, después de que se urgió el HD, vino el 4K. Y para nosotros vale la pena tener una cámara 4K, ¿cierto? Claro, pero no una cámara así como la Sony, sino que es una cámara pequeñita de acción y graba en 4K, aunque nunca hemos hecho video en 4K. Esta es la GoPro Hero 4 edición Black. Esta fue la primera cámara de acción en grabar 4K, por lo cual he hecho la grabación de prueba en marzo del 2015. Que esa fue la primera filmación y el primer video en resolución 4K Ultra HD. Hasta el día de hoy ya no usamos videos en resolución 4K porque no es muy habitual en YouTube. Segundo, porque pesa mucho y la verdad con el HD quedamos conformes. Con Full HD estaríamos bien, pero esto sería como la primera vez en grabar resoluciones 4K. Algún día haré un video en 4K. Algún día o en un futuro no muy lejano, creo. Y luego llegamos a otra evolución mucho más importante que el resto de las evoluciones de estos 10 años de mi canal. Y es la imagen panorámica, la imagen 360. La realidad virtual se toma en mi canal y esta es la pionera. Esto comenzó todo en el 2017. Le presento la Samsung Gear 360. La primera cámara de mi canal en tener formatos de grabación de video y fotos en 360 grados. Esto lo ocupamos solamente para los viajes dentro y fuera de Chile. Ya hemos hecho el de Punta Cana en 2017. Ya hemos hecho el de Cancún, México en 2018. Y ya hice también el de Valdivia en ese mismo año. Todo esto fue grabado con esta cámara para darle sensación de realidad virtual en los smartphones, también como el ordenador. Muy bien chicos, ahí está entonces toda la evolución de todas las cámaras que ocupé en mi canal a lo largo de estos 10 años. Las primeras cámaras con las que cambió la evolución de mi canal durante una década de existencia. Con la primera cámara analógica, con la digital, con la acuática, con la primera cámara en Full HD, con la primera cámara en 4K. Y finalizamos con la primera cámara en 360 grados. Puede que en algún momento, puede que haya nuevas cámaras con las que va a cambiar aún más con las anteriores. Eso y el tiempo lo dirá. Muchas gracias por ver este nuevo video especial aquí en NBC Televisión Chile. Si te gustó, denle like y no olvides suscribirse a mi canal de YouTube. Y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, hasta el próximo video. Chao, chao.